Bien, en este vídeo vamos a aprender cómo determinar si un determinado proceso de oseación-reducción es favorable o no es favorable, es decir, si mezclamos dos reactivos, si va a haber reacción de oseación-reducción o no entre ellos. Vais a ver que es muy sencillo. Bien, en este problema se nos dan los potenciales estándares de reducción de los sistemas Zinc y hierro y se nos pregunta que qué ocurrirá si a una disolución de hierro 2 le añadimos unos trocitos de zinc metálico. Pues bien, en principio con estos sistemas que se nos han dado pueden haber dos posibles procesos. Uno sería la reducción del zinc, el zinc captura dos electrones para formar zinc metálico, lo que conlleva necesariamente la oxidación en el otro semisistema, la oxidación del hierro. El hierro cedería dos electrones para formar el hierro 2+. Estos dos electrones que cede el hierro son los que necesita el zinc para reducirse. Este es un proceso posible. El otro proceso es el inverso. El hierro 2 se reduciría capturando dos electrones para formar hierro metálico y el zinc lo que haría sería oxidarse para formar zinc 2+, perdiendo dos electrones. Estos dos electrones son los que necesitaría el hierro 2 para reducirse al hierro metálico. Pues bien, no es cierto que tengamos estas dos posibilidades porque si observas las reacciones globales, la reacción global en el primer proceso y la reacción global en el segundo proceso y observamos los reactivos de los que realmente disponemos, que son hierro 2+, y zinc metálico, observamos que realmente el proceso, el único proceso posible en nuestro sistema sería el segundo, ¿vale? Ya que nosotros partimos de esos reactivos. Bien, una vez determinado el proceso que tiene lugar, que es la reducción del hierro 2+, y la oxidación del zinc, lo que hacemos es estudiar si el proceso es favorable o no. Y para que un proceso sea favorable, la fuerza electromotriz de la pila debe ser positiva. Pues bien, recuerda que la fuerza electromotriz de una pila se calcula sumando los potenciales estándar de reducción de ambos semisistemas, manteniendo el signo del que se reduce y cambiándole el signo al que se oxida, ya que son potenciales de reducción. Bien, pues en nuestro caso el potencial estándar de la pila va a ser el potencial estándar del que se reduce, que es el hierro, se le mantiene su signo, y al del zinc, como él se oxida, le tenemos que cambiar el signo. Por tanto tenemos menos 0,44 más 0,76, esto nos da 0,32. Como el potencial de la pila, la fuerza electromotriz de la pila es positiva, el proceso es favorable, se produce la reacción, ¿de acuerdo? De esta manera podemos asegurar que el hierro 2 de la disolución es capaz de oxidar los trozos de zinc metálico. Bien, en el apartado B se nos vuelve a preguntar lo mismo, partimos de la misma disolución del hierro 2, pero ahora lo que vamos a añadir son unas limaduras de cobre metálico, y hemos de determinar si el proceso es favorable o no. Bien, con los reactivos de los que partimos, cobre metálico y hierro 2+, el proceso, el único proceso que realmente puede darse, en caso de que sea favorable, va a ser la reducción del hierro 2, capturando dos electrones para formar hierro metálico, y por tanto la oxidación del cobre, el cobre perdería dos electrones para formar el cobre 2+. Estos dos electrones son los que usa el hierro 2 para reducirse. Bien, la reacción global sería esta, hierro 2 de la disolución más el cobre metálico para dar hierro metálico y cobre 2. Para ver si el proceso es favorable, lo que tenemos que hacer es calcular la fuerza electromotriz de la pila. Y como siempre, para ello, lo que hacemos es sumar los potenciales estándares de reducción de los dos semisistemas, manteniéndole el signo al que se reduce, ya que son potenciales de reducción, y cambiándole el signo al que se oxida. En nuestro caso, como el hierro se reduce, le dejamos su signo, y el cobre, como se está oxidando, tenemos que cambiarle su signo al potencial estándar, con lo que tendremos menos 0,44 menos 0,34, esto da menos 0,78 voltios, y al ser el potencial de la pila, la fuerza electromotriz de la pila, negativa, el proceso no es favorable. No se produce la reacción, es decir, que el hierro 2 de la disolución no es capaz de oxidar a los trocitos de cobre que hemos echado, por tanto, no vamos a observar ningún cambio. Espero que te haya quedado claro cómo se usan los potenciales estándares de reducción para determinar si un proceso es favorable o no desde el punto de vista termodinámico.